Mez, mez, mezclas perfectas con el DJ Rever Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mí Hasta el recuerdo del ayer nunca pensé Que por si quieras tú de mí hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir hasta el sol Lo siento un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te entubé en mis brazos Linda mujer, por favor que linda me regresa Yo creo que cambiaré y por favor pasé las que avancé Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No me vas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No me vas con mi querer Creí tener Un corazón en mi poder y resulté Llorino blanco ya tuve si hiciera ser El que te ves ahora mujer la realidad Mira para lo que te ve como el rojo enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me vas con mi querer Pero ya se te despide Te olvido No me vas con mi querer O moriré Ay, ay, amor, no sé No me vas con mi querer Si quieres ahora mismo Pintas en mí Abarta el orgullo y regresa aquí De todos los días tú eres el sol Sin ti solo hay noches en mi corazón Y ir sin ti es un castigo Please, nena, vuelve conmigo No me vas conmigo No me vas conmigo